La Policía Nacional de Ecuador informó la mañana de este domingo 5 de noviembre que en la provincia de Esmeralda se prendió a dos ciudadanos que transportaban 400 bloques de droga ocultos en sacos de yute dentro de un vehículo. Los agentes interceptaron y neutralizaron a los delincuentes identificados como Víctor G. y María A. en un operativo conjunto con Fuerzas Armadas denominado Valdemar. La droga con un peso de 388 kilos se halló en un balde de una furgoneta debajo de tablones de madera. El coronel Julio César Vázquez, comandante de la Policía de la Subzona de Esmeraldas, indicó que se trató de un operativo de inteligencia desplegado en el sector de Tabule de San Mateo del Cantón Esmeraldas. En el sector de San Mateo realizó la aprehensión de más de 400 kilos de maderiguana. La droga venía de la parte norte de la provincia de Esmeraldas e iba a ser trasladada al centro del país. Así lo mencionó el oficial. Esta droga fueron aprendidas dos personas de un vehículo en el cual se trasladaba esta droga donde se encontraba encaletada, camuflada, debajo de madera. Con esto, Policía Nacional en la provincia de Esmeraldas ha incautado más de 9.2 toneladas de drogas de diferentes tipos de estas sustancias, las cuales son perjudiciales para el consumo humano y para la sociedad como tal. Seguimos ratificando la importancia y el trabajo mancomunado de Policía Nacional para mantener la seguridad ciudadana y el orden público en todo el territorio nacional. Entre los indicios del caso se encuentra la droga decomisada, el vehículo retenido y tres celulares. La Policía Nacional en la provincia de Esmeraldas ha incautado en lo que va del año más de 9.2 toneladas de droga de diferentes tipos. Así lo señaló Vázquez. Seguimos ratificando la importancia y el trabajo mancomunado de Policía Nacional para mantener la seguridad ciudadana y el orden público en todo el territorio nacional. Para Última Hora Ecuador, Paulina Rosales.